La querida Amazonía tiene esplendor, drama y sobre todo esperanza. Un sueño donde se lucha desde la fraternidad y de un espíritu de comunión humana que nos vincula a la naturaleza. Tanto la corrupción institucional que ha penetrado a todos los niveles de la dirigencia, está afectando gravemente a la calidad de vida integral de personas, familias, comunidades, de toda la región amazónica de los pueblos chiquitanos y guarayos acá en Bolivia. La iglesia católica debe acompañar a todos los pueblos amazónicos para contribuir al buen vivir, que no es una cuestión solamente económica, sino de principio y de solidaridad. La Amazonía es ejemplo de buen vivir, mediante la comunión y la solidaridad. Gracias por ver el video.